Hola, mi nombre es Edgar Beltrán Jaramillo, soy artesano del oficio del cuero y quiero contarles mi historia. Soy ingeniero de petróleos de formación y trabajé por muchos años en la industria y también en la industria de la tecnología. Y hacia el año 2014 tomé la decisión de dejar todo esto atrás para buscar una pausa en mi vida y encontrarme con mi interior. Y en el cuero encontré ese descanso que hoy es mi pasión. Por eso estamos desarrollando este proyecto al cual los invito a conocer. Blumarino Leder Studio es un taller del oficio del cuero y aquí trabajamos toda la gama de productos que tienen que ver con este bello oficio. Utilizamos las técnicas ancestrales y todos los productos que se desarrollan en nuestro taller son elaborados a mano con un cuidado meticuloso para obtener piezas únicas y que se destaquen dentro del mercado. Por otro lado también tenemos la capacitación de aprendices que vienen a nuestro taller y estamos también en el propósito de que se mantenga y se preserve el oficio. ¿Cómo nos vemos en tres años? En tres años Blumarino Leder Studio estará presente en las principales tiendas de diseño del país. Estaremos participando en los principales marketplaces que hoy en día se están desarrollando, participando en las principales ferias nacionales e internacionales allá hacia donde queremos llegar, posicionando nuestra marca como una marca de lo hecho a mano de alta categoría. A lo largo de mi vida he tenido experiencias grandiosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero definitivamente el haberme encontrado hace unos años con el oficio del cuero ha sido una de las experiencias más maravillosas que un ser humano puede vivir. Por eso aquí a través de Blumarino Leder Studio he podido expresar toda mi capacidad en el diseño y en la creatividad para poderlo transmitir a otras personas. Uno como empresario y como emprendedor a lo largo de sus proyectos tiene que sortear muchísimas dificultades, pero una de las dificultades más grandes que hemos tenido que vivir nosotros los empresarios ha sido confrontarnos a la situación de la pandemia del COVID-19. Uno de los principales efectos en esta situación fue que tuvimos que cerrar nuestro taller por más de tres meses, llevar a nuestros artesanos a sus casas y tratar de implementar nuevos métodos de trabajo. De hecho estamos siendo más fuertes en nuestras redes para que nuestros clientes nos acompañen ya de manera virtual mientras todo se normaliza. Otro de los efectos ha sido que los ingresos del taller se redujeron muchísimo, pero estamos diseñando nuevos productos, estamos tratando de buscar nuevos proyectos como el Fondo Emprender, los apoyos como los de la Cámara de Comercio o otras entidades que vienen ayudando y apoyando a los emprendedores para salir adelante y no dejar morir los proyectos. En Blumarino Leder Studio tenemos un concepto del diseño global y aquí se desarrolla al 100% todo el proceso creativo. Las líneas de productos que tenemos en Blumarino van desde la marroquinería grande como son los maletines de viaje, las mochilas, donde podemos llevar nuestras computadoras o carteras para las damas y todo relacionado con el tema de viajes. De hecho hemos ya desarrollado dos colecciones. La primera colección que desarrollamos hace un par de años se llamaba Mare y tenía que ver con los mares del mundo. Manejamos una línea muy particular y es el producto para nuestros clientes corporativos. A ellos les podemos diseñar productos totalmente personalizados de acuerdo a sus requerimientos o para la función que ellos requieran tener. Esto es un potencial muy grande para nuestro crecimiento como empresa y Blumarino en esto se está apoyando muchísimo. Colombia siempre fue reconocido por su alto nivel en la marroquinería y los grandes fabricantes que se encontraban acá pero esto ha venido cambiando muchísimo con el tiempo porque se han perdido estos puestos de trabajo y estas empresas se han ido del país. ¿Por qué? Por el hecho de la competencia desleal del contrabando y de los productos que vienen de otros países que han afectado profundamente nuestro nicho y nuestro mercado. Es por eso que la esperanza de nuestro producto en Blumarino Leder es rescatar todo este oficio, volverlo a poner en la posición que estaba antes y con los diferenciales de nuestro producto para ser competitivos. Las costuras a mano, el trabajar un producto desde el enfoque artesanal como lo hacen las grandes marcas de lujo es lo que pretendemos buscar con el desarrollo de nuestro producto en Blumarino Leder. Blumarino Leder Estudio se encuentra ubicado en Bogotá en la zona de la Candelaria en el centro histórico de la ciudad. Acá tenemos nuestro taller donde junto con nuestros artesanos realizamos el trabajo de elaboración de los productos completamente hechos a mano. El impacto que nosotros tenemos en nuestra comunidad es un impacto de desarrollo económico porque al generar más ventas y flujo de turistas hacia nuestro taller se potencia más nuestra zona y nuestra localidad. Iniciamos nuestro proceso con una idea que surge de nuestro grupo de lluvia de ideas o de la misma idea del cliente que se acerca a nosotros a pedirnos un proyecto especial. Empezamos por tener una selección perfecta de todos los materiales, los cueros que es el material principal para que sea el producto más fino posible y que tenga las mejores condiciones. Iniciamos desarrollando todo un boceto, creamos todos los patrones, los moldes, luego hacemos los prototipos, hacemos tres tipos de prototipos en los cuales vamos corrigiendo las cosas que no nos gustan o que no están de acuerdo a los parámetros iniciales. Finalmente tenemos un producto terminado que es el que ya llevamos a nuestros consumidores o el producto terminado para un cliente en especial que haya pedido un proyecto específico. Cada artesano de nuestro taller es capaz de elaborar una pieza con su conocimiento y de memoria. Eso es lo más valioso que podemos ofrecer. Son productos que tienen unos detalles, que tienen unos acabados impecables que hacen de este producto un producto muy competitivo en el mercado nacional y en el extranjero que es lo que estamos pretendiendo buscar. En Blumarino creamos bellas piezas y complementos de marroquinería que ennoblecen el oficio ancestral del cuero.